¡Pone loquita de la noche! ¡Pone loquita de la noche! Si no somos de esa junta del mundo No está ahí entonces yo Disparando a la nación Hay violencia y mamonura No hay justicia ni en pintura Que no todo va a quellar De que se va por dos mangos Que manejan en un patio Si no sabes, ¡agroba! Porque son putos de la mano No hay justicia ni en pintura De que ha ocultado No hay justicia ni en pintura 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 Se canta nada más en su bendita policía y los lujos no va a ti. Por tanto necesito llenar más y más vacías por el frío del mes. ¡Gracias! ¡Gracias!